Soy productora rural, me dedico a la parte, sobre todo a la parte de frutillas que hay en el predio, hay varias cosas, pero yo me dedico más específicamente a la parte de frutillas. Y hay que laburar mucho, es algo que hay que levantarse todos los días, que esté de ánimo, que haya calor, que haya frío, acá hay que levantarse todos los días a ganarle al día y a la producción. De esas producciones es donde yo me estoy jugando mi alimentación, mi sueldo y me juego todo. El producto tiene que tener calidad y entrega en tiempo y forma. Es una alimentación fresca, más la frutilla que es un cultivo muy sensible. Todos estos años que han pasado, de la evolución que hemos tenido, de ir logrando cosas para mejorar la calidad del trabajo, del rendimiento, para que las cosas sean con mejor calidad, todo eso, esa transformación, lo hemos ido logrando todos estos años. Estamos tratando de trabajar con cosas naturales, por ejemplo, el humo de lombriz, de la lombriz californiana, tratamos de ponerle abono orgánico, entonces las plantas se crían mejor, más sanas, hasta más ricas para el consumo. Pienso que cuando uno es guerrero y tenaz, se puede, se logra salir adelante. Yo como productora rural estoy orgullosa de ser productora rural. Mi satisfacción es que vivo de mi trabajo, pudimos lograr que mis hijos estudiaran la naturaleza y la diversidad. Eso es algo que me encanta. Levantarme y los pájaros, eso es vida. Es saludable. Gracias. Gracias.